Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, gracias por atender. Es una situación muy particular la que le toca atravesar a Ciudadanos en relación a este caso porque, en definitiva, fue quien le había pedido la renuncia a Carolina H., o estaba encaminado a pedirle la renuncia a Carolina H. cuando H. renuncia, y esto fue cuando se dieron a conocer esos chats entre Maciel y H., que para Ciudadanos, no así para el resto del gobierno, daban cuenta de que se había mentido en el Parlamento, que se había faltado a la verdad. ¿Qué análisis hace de la información que se dio a conocer ayer? Exactamente, Nicolás, es como tú decís, cuando se difunden estos chats a través de la prensa, a nosotros nos preocupó muchísimo, y el cuestionamiento que nosotros le hacíamos a Carolina H. era justamente el haber faltado a la verdad en el Parlamento. Y, de hecho, tuvimos una instancia muy larga con ella, más de dos horas, en donde estuvo reunida con toda la bancada, y conversamos largamente sobre todos los pormenores de estos hechos, y no nos informó absolutamente nada de esto que se dio a conocer en el día de ayer. Por tanto, imaginarás que causó enorme sorpresa en el sector con todos estos hechos que se hicieron públicos. Yo creo que era de orden la salida del canciller del gobierno, después de esos audios que son elocuentes. Y, bueno, me parece que hizo bien el canciller en renunciar, en sacarle un problema al presidente y al gobierno. Y, bueno, nosotros estamos esperando que el presidente de la República llegue al país y que eventualmente tome otras decisiones sobre otros actores del gobierno que, bueno, a partir de la información que se divulgó ayer en la fiscalía, pueden estar ciertamente comprometidos. Pero yo descarto que acá haya una crisis institucional. Acá no hay una crisis institucional. La democracia uruguaya está fuerte. Las instituciones funcionan. En todo caso, hay funcionarios de gobierno, bueno, que actuaron indebidamente, pero no es una crisis institucional. Me parece que eso que ha señalado el Frente Amplio, que no es la primera vez que lo hace, es absolutamente equivocado. Aquí las instituciones funcionan y funcionan bien, y la democracia del país está robusta. Pero no podemos, Esquipani, hablar de crisis institucional cuando jerarcas del Ministerio del Interior y de Cancillería mienten en el Parlamento a todos los parlamentarios y a todos los ciudadanos. No, porque esa yo creo que es una responsabilidad personal de quienes incurren en esa mentira eventualmente. Bueno, y tienen que ser desplazados de sus responsabilidades. Crisis institucional es cuando acá la democracia corre peligro, las instituciones no funcionan. Acá hay una fiscalía y una justicia que está investigando. Estos temas se conocieron ayer en la fiscalía. Pero ¿cómo analiza que en la propia Casa de Gobierno, con un asesor muy cercano al presidente, se elimine de un expediente una prueba concreta? Bueno, Leonardo, eso es la versión de Carolina H. Exacto, que era su excompañera de equipo. Yo quiero escuchar a la FLUF, porque me parece que una de las bases de un sistema garantista y republicano es el derecho a la defensa. Entonces yo quiero escuchar la versión de la FLUF. Quiero escuchar la versión de Maciel, que también participó de esa reunión. Lo único que queda claro después de lo que se volvió ayer es la responsabilidad de Guestillo. Está grabado, no hay duda. Pero si escuchadas las versiones de... Por supuesto que hay que escuchar la versión de la FLUF y la versión de Maciel. Pero escuchadas ellas, si lo que cuenta H se mantiene, ¿entonces sí hay crisis institucional? No, a ver, si efectivamente ocurrió eso, lo que se está narrando se tienen que ir. Se tienen que ir. Pero, a ver, ¿qué es crisis institucional? Crisis institucional, y tú lo has escrito largamente, Leonardo, es lo que pasó en el año 73, donde las instituciones no funcionaban, donde el poder militar cooptó el poder político, donde no había equilibrio de poderes. Eso no está pasando. No estoy relativizando el asunto. Es una cuestión grave, ¿no? Porque hay funcionarios que incurrieron en actos que son graves. Pero no pongamos sobre la mesa la crisis institucional. Creo que es una calificación incorrecta que se hace de los hechos, ¿no? En las comunicaciones que habían tenido con H, cuando Ciudadanos se encaminaba a pedir su renuncia, ¿ella no puso sobre la mesa las presiones que había, o que estaba recibiendo, según da cuenta, el propio audio que compartió ayer en Fiscalía, para eliminar esas conversaciones que había mantenido con Maciel? En ningún momento. En ningún momento. Ella lo que argulló en aquel entonces, bueno, fue una persecución por su condición de mujer, por su condición de colorada, pero ni siquiera esgozó todas las cosas que se dieron a conocer en el día de ayer. ¿Y no se valora la posibilidad de que justamente haya estado presionada y por eso no se los haya dicho? Bueno, habría que preguntarle a Carolina por qué en ese momento no nos comentó nada a nosotros. Pero lo cierto es que nosotros nos desayunamos de estos hechos en el día de ayer. Y quiero hacer hincapié porque Carolina dijo de que ella que hubiera hecho todo lo que le pidieron hubiera seguido en el cargo. No es así, porque en verdad la valoración política de Ciudadanos no tiene mucho que ver con todos estos hechos que se declararon ayer. El hecho concreto que a nosotros nos preocupó y por eso se le cuestionó su rol fue haber falzado la verdad en el senado, haber dicho que desconocía de que se trataba de un narcotraficante cuando había intercambiado con Cusciel. Ayer Carolina dijo, Felipe, que ella renunció, que fue la única que renunció y se fue para su casa para evitar mentirle a la justicia. ¿Tú no crees esa explicación entonces que ella acaba de dar? No, no es que no la creo, es que no fue así, Ana, porque está público y podemos repasar los archivos de prensa. Esto fue muy comentado en el año pasado, sobre el mes de diciembre. El cuestionamiento de Ciudadanos era que ella había faltado a la verdad en el senado de la República. No era sobre ninguna de estas circunstancias que se dieron a conocer en el día de ayer. Perdón, porque la información que tengo de parte de la propia Carolina H. es que ella pudo... si notificó a algunos dirigentes de Ciudadanos de que estaba recibiendo presión por esto. Bueno, a mí no, y en el marco de esa reunión, reitero, no, no puso sobre la mesa eso. Yo no puedo hablar de lo que eventualmente pudo haber conversado con otras personas. Yo puedo hablar de lo que yo tengo conocimiento, yo participé de todo ese proceso, de las reuniones con ella, de los intercambios que por esos días se tuvieron, y estos hechos no los teníamos presentes. Bien. Felipe Schipani, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a seguir analizando esta situación. Muchas gracias. Por favor. Buen día. Salud.